Un mensaje de cambio, un mensaje de liberación, un mensaje apostólico y profético. Ministerio Ríos de Liberación. Allá en la casa, allá en Colombia, yo estaba pagando una casa al banco y pues está alquilada, pero el inquilino pues estaba retrasado como dos meses y entonces en estos días me llama, entonces yo le dije al padre, bueno padre, este problema es tuyo, yo te lo entrego y a ti diablo mentiroso, tú no me vas a venir a destruir mis finanzas y eché fuera todo espíritu inmundo de pobreza, miseria, ruina en el nombre de Jesucristo y el apóstol días atrás había dicho que el señor iba a pagar deudas a su pueblo y yo tomé esa palabra, esa palabra es mía y esa casa queda cancelada en el nombre de Jesucristo. Me llama mi hermana en estos días y me dice, mire hermanita, prepárese, el inquilino pues llevó los dos meses que estaba atrasado y fui al banco a llevar los dos meses que estaba atrasado y le pregunté a la secretaria, ¿cuánto quedó debiendo de esta propiedad? La secretaria dijo, la casa, esta deuda está cancelada. ¡Aleluya! ¡Vive el Rey! ¡Gloria a ti, Jesús! ¡Ajamachía! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Oh, pero mire, algo, algo se me olvidó! Hace poquitos días, la hermana Carmen Pimentel, que vive en Florida, me dijo que había soñado con Isaías, que el niño estaba orando por las finanzas de ella. Dije, bueno, pues yo lo voy a aprovechar. Antes de pasar eso, yo lo voy a aprovechar. Pues ya había tomado la palabra que el apóstol había dicho de aquí que iba a pagar el señor dedos a su pueblo y le dije, venga, ore por mí, porque yo sé que en ese niño hay una unción de prosperidad y yo voy a aprovechar eso. Allá afuera en un domingo, loco, él le venga, ore por mis finanzas. Isaías oró, hizo una oración corta. Y yo me fui con la seguridad que Dios hacía un milagro financiero. ¡La casa quedó pagada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!